Reencontrarnos con amigos. Y es que durante ya más de 8 o 10 años recuerdo la sonrisa de muchos niños que hoy están presentes, convertidos en jóvenes y que siempre es grato volverlos a tener aquí en Prestillo. De igual forma cuando vamos, la banda simónica Santa Cecilia, a los festivales en Charcas, en Lerdo, pues es muy bonito reencontrarnos con los amigos. Y ya lo decía Roberto Carlos, yo solo quiero un millón de amigos. Y es justo la melodía que vamos a escuchar con los arreglos del maestro Esteban Reyes, que se encuentra también aquí con nosotros, a quien les pido un aplauso para el maestro Esteban Arrequista, de la parte simónica musical. Escuchemos pues, yo soy un millón de amigos, bajo la dirección de la licenciada Laira Huereca Macías, subdirectora de Lerdo, Damaulipa. ¡Gracias! 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 Escuchemos a continuación esta gran banda de rock que sin lugar a dudas más...